Hay que decirle a alguien con una canción lo que tenía que decirle y por eso es que hoy estamos sentados aquí. Yo quiero que hablemos de Dígale porque, bueno, eso es una canción de verano. Es una canción de verano, es una canción que dice muchas cosas. Ahora cuéntanos un poquito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tanto dices en la canción? Exacto. Pues es de una baby que se me escapó y no tenía como el chance de decirle. ¿Cómo se le escapó? Pues no, no tenía el chance de decirle cómo en verdad me sentía y eso lo necesitaba poner en una canción. Entonces creamos la canción Dígale. La catarsis que llamo yo de todos los artistas. Eso me gusta mucho. Bueno, voy a hacer la pregunta, Nati, hágalo usted. Oiga, ¿a usted le gusta? Pues no sé, ya que habla de tantas babies por ahí, ¿te gusta jugar? ¿Le gusta jugar? Sí. No, pero vamos a jugar. ¿Quieres jugar con nosotros? Dale, de una. Dale, pues. Vamos a hacer un juego con sus canciones y lo que te salga. O sea, tranquilo, que no es que queramos ser chismosos, sino que tú colocas el título para mí. Entonces uno pregunta, ¿para quién? ¿Para quién es? Bueno, vámonos con la primera. Ok, dime. ¿Qué BB Boy dice esto es mi obsesión? La obsesión mía es ver a mi pasado y pensar que aún estoy en ese momento, yo he crecido en eso. Estoy obsesionado de crecimiento personal, físico, mentalmente, todo. Mi obsesión, ya. ¿Cómo haces para perrear con la drama? ¿Cómo haces eso? El vibe tiene que estar ahí también. Las canciones tienen que pegar un perreo sucio. Un perreo. Un perreo sucio. Perreito. Un perreo. Total. ¿Algo que te guste salvaje? El sexo. Mira, es que es muy inteligente. Y ahí sale la canción. Y es muy inteligente. Y ahí sale la verdad. A mí la verdad, me la estás vendiendo completa, BB Boy. La verdad, estás superando mis expectativas. Óyeme, ¿a qué frecuencia te tiene que poner la bebé? En una frecuencia alta. ¿Y cómo te pone en frecuencia alta? Pues, unas cosas por ahí, pero no, no. En serio, como te dije, como una conversación que se trata de algo como intelectual. Y después... O sea, que te gusta más que te cocinen, por ejemplo. Exacto. Te gusta más que te cocinen, que te consientan y toda la cosa. Sí. Tips. Tips. Por eso es un bebé boy. Exacto. ¿En qué momento de tu día dices, me siento feliz? Cuando estoy con mis amigos, marchando. Los parceros de esa charla, no puede... Parchando. Parchando. Óyeme, ¿por qué arena y mar? Porque cuando hice la canción, yo estaba en Miami. Y estaba ahí por como tres semanas. Y pues la hice como en las dos semanas que estuve ahí. Y pues nada, como estaba disfrutando de la vida. ¿Cómo bebé boy se tomó un break? ¿Cómo? Sí. Pasándola bien chimba con ustedes. Oye, tengo que decir que la mayoría, las últimas veces, todos han dicho lo mismo. Como que se programan, sí. O sea, que en realidad es... Exacto. Así queda diferente. Gracias por tomarte un break. Como dice Nati, invitando a todos los televidentes a que se tomen un break con Bebé Boy. Disponible todas las canciones en todas las plataformas digitales. Espero que nos vas a traer más sorpresas porque el verano seguro te va a dar más inspiración. Y vamos a tenerte más aquí para ver la cuarta cuál es. Exacto, tenemos que janguear. Y la frecuencia como... Óyeme, cántanos algo ahí para que los televidentes se vayan felices. Ok. Voy a cantar unas frases de Dígale. Dale. Dígale. Dígale que la quiero, dígale que la adoro. Que sin ella me muero en esta soledad. Dígale que la quiero, dígale que la adoro. Que sin ella me muero en esta soledad. ¡Ella vuelve, ella vuelve! ¡Ya vuelve! Sigan ahí conectados. ¿Por aquí por dónde? Por... ¡El Break TV! ¡El Break TV!